Música Nuevos proyectos para Boyacá se tramitan en el Congreso El senador Jorge Eduardo Londoño explica los proyectos que el Partido Verde impulsará para este nuevo año Bueno, ante todo un feliz año para todos y cada uno de los televidentes Y como siempre nuestra promesa de continuar trabajando por este Boyacá del Alma Este año hay proyectos muy importantes en el Senado de la República Vamos a trabajar sobre el régimen departamental, vamos a trabajar sobre el Estatuto de Protección Animal Vamos a presentar otra vez el proyecto de la ciudadanía a los 16 años Y en fin, pues vamos a trabajar en esa labor legislativa que tanto hemos nosotros entronizado Y a través de la cual tanto hemos hecho quedar bien a nuestro Boyacá del Alma E igualmente seguiremos gestionando y ayudando a nuestra gente Música 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 Música